Este día, Idis González compartió una fotografía de su hija con un extenso mensaje para felicitarla por su cumpleaños número 14 y expresar el amor que le tiene. La actriz presumió con una imagen el crecimiento de su pequeña, que ya es toda una intrépida adolescente, y Idis González detalló cómo fue que la llegada de su hija Constanza transformó su vida. Un día anunciaste tu llegada, dominando mi cuerpo, transformándolo. Sin falsos sentimentalismos sentí tu crecimiento, tu llegada fue fuerte, delicada, esperada, hermosa. Al surgir de mi vientre me hiciste entrañable, me hiciste madre. Y yo pude sostener en mis brazos a un ser que sin sospechar las profundidades de la maternidad, ingenuamente pensé podría moldear, sí. Así mismo, resaltó las cualidades de la niña de sus ojos' 2. Tú tienes un corazón muy determinado, una inteligencia aguda y un espíritu generoso. Estoy tan llena de ti, tan orgullosa de ti, de verte valiente construyendo una identidad amorosa, alegre, fuerte y comprometida. Idis González finalizó su mensaje agradeciendo ser madre de Constanza y mandándole felicitaciones. Eres una niña hermosa, solo puedes decir gracias por permitírmese tu madre, velar tu sueño y ver en ti el milagro de la vida. Constomadas de la mano recorramos el mundo, al fin y al cabo somos polvo de estrellas, feliz, feliz cumpleaños, SIG. Mil aquí la publicación de Idis González que, hasta el término de esta edición, obtuvo más de 10.000 me gusta, un día anunciaste tu llegada, dominando mi cuerpo, transformándolo. Sin falsos sentimentalismos sentí tu crecimiento. Tu llegada fue fuerte, delicada, esperada, hermosa. Al surgir de mi vientre me hiciste entrañable, me hiciste madre. Y yo pude sostener en mis brazos a un ser que sin sospechar las profundidades de la maternidad. Ingenuamente pensé podría moldear. Poco a poco me has enseñado que los padres no podemos más que aspirar a ser guía, en el mar inmenso que es la vida. Este mar que amas y del cual te ha tocado surfear grandes olas y de cada reto sales con gracia e inteligencia, no amor. La vida no es fácil, mas es cabronamente hermosa. Tú tienes un corazón muy determinado, una inteligencia aguda y un espíritu generoso. Estoy tan llena de ti, tan orgullosa de ti, de verte valiente construyendo una identidad amorosa, alegre, fuerte y comprometida. Constanza, mi Constanza mi niña, mi ternura, mi cielo, mi corazón, mi todo y sin embargo eres tuya tanto como cuando decides tripar una ola y hacerla tuya, dominar el horizonte, retar la energía del agua y realizar tus anhelos. Eres una niña hermosa, solo puedes decir gracias por permitírmese tu madre, velar tu sueño y ver en ti el milagro de la vida. Con tomadas de la mano recorramos el mundo, al fin y al cabo somos polvo de estrellas, feliz, feliz cumpleaños te amo pequeñita post Zared Vahiris González Lazo, arroba Edith González X1, on out 17, 2018 a 329 a MPDT, ¿Qué opinas de las palabras que la actriz dedicó a su hija? Fuentes, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.